En este periodo vacacional siguen con las atenciones para las personas que se sospecha se contagieron en POX, esto en los centros de salud estatales que se localizan en los 125 municipios de este estado. Hasta este 19 de diciembre se reportan nueve nuevos casos de esta patología con estatus de activo, con los que se llegan a 387. Cabe aclarar que el estado de activo significa que se cuentan con las condiciones reales de contagio. La edad promedio de los afectados es de 33 años y casi el 99% de ellos son varones. De los casos confirmados, la gran mayoría son reportados en esta zona metropolitana de Guadalajara, informó Paranoti 13, Alfonso Pérez, Miramontes.